Este es mi presente, aquí estoy preso Me miran diferente, porque yo no rezo De mi paso soy obediente, olvida eso Lo di todo de mi, soy quien da vida al lienzo La verdad de todo esto es que yo no quería No presumo rap perfecto, ególatra a tu cría Porque le ponen nombre a mi dialecto hoy en día Siempre tienen un descarte, ya lo sabía Son de las proezas, flores negras de la naturaleza Desintegran todo lo que tocan, huelen amnesia Te roban el alma, te obligan a vivir en anorexia mental No me acompañen con palma, apañame con respetar el trauma Que lo tiene con miedo entre la barba Misterio letra entre la tabla, descubrelo Oportuno por el túnel, bro, captúrelo Si no calcule la altura, que caerá en picada Domingo a lunes, aunque no funes nada De mi inspiración en la semana Un humo matina cualquiera Para ejecutarlos, a la luz de las velas Hacemos la web, regístralo Daniel, métodos, proezas Esequina cabrona, un día limitado Esto es lo que me hace sentir vivo No corre sangre por mis venas si no escribo Mentalmente preso, corporalmente cautivo Nunca nadie me dio lo que pido Mis manos son las que no paran de hacer ruido Hoy cayendo despacio A lo profundo del vacío Contamino tu espacio Caigo como el rocío Mis primas son de gimnasio No se las lleva al río Este es mi nuevo prefacio Odio mi trabajo cada lunes Las presiones exteriores Supongo que así deben vivir los rimadores Supongo que así mueren todos los mejores Por favor, que no tengan tumbas sin flores La vida es música y calma mis dolores La música es droga y la droga mata mis temores Señores, he aquí dos tenores Trae otros pensadores Soltaremos secretos reveladores Son juegos entre malos y buenos Invierno sin truenos Otro tren sin frenos Veneno de venenos Pandemia lirical Contagiando enfermos Víctimas de mi cuaderno Por favor, con igual Slime a la base de malosios Perdón your Isaac hip De una vaina Corre Su Lirical Chamos Tr什么 Chamos Chamos Yeah Lonelo Chamos 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 Daniel Métodos Proezas 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 Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cornajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás antes al sol